Bienvenido. En este video hablaremos del código P2098, sus síntomas, causas y posibles soluciones. Este código indica que la mezcla de combustible es demasiado pobre en el sistema post-catalizador del banco 2 del motor. Síntomas del código P2098. 1. Verifique que la luz del motor esté iluminada en el tablero. 2. Disminución de la eficiencia del combustible. 3. Rendimiento del motor irregular o errático. 4. Ruidos de silbidos o golpeteos provenientes del motor. Causas del código P2098. 1. Sensor de oxígeno defectuoso. 2. Fuga de vacío. 3. Problemas con la entrega de combustible. 4. Fuga de escape. 5. Convertidor catalítico defectuoso. Soluciones de código P2098. 1. Inspeccione y reemplace el sensor de oxígeno, o 2, en el banco 2. 2. Verifique si hay fugas en el sistema de escape y repare según sea necesario. 3. Limpiar o reemplazar los inyectores de combustible en el banco 2. 4. Busque códigos pendientes o almacenados en el sistema para realizar más diagnósticos. 5. Realice una limpieza del sistema de combustible para eliminar cualquier depósito que pueda estar afectando el ajuste de combustible en el banco 2. 6. Gracias por ver este video, no olvides dejar un me gusta y un comentario, hasta la próxima.